¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo, sin que jamás sueño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el vientre entra en los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que baje los brazos, dejando entrar al fracaso Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo, traicionero de tu frío Y si de tanto que te lloro, ¿cómo no? ¿Cómo me río? ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me acorda la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Nada me hará alcanzar Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, quién te dijo eso Ay, quién te dijo eso No le creas que ya no te mintieron No le creas que ya no te mintieron No le creas que ya no te mintieron